Si yo fuera una extranjera y leyera hoy día el diario, uno creería que después de 27 años de recuperación de la democracia, no hemos avanzado en nada. Bueno, lo que sucede es que lo que ocurrió en ese septiembre no es un hecho que ocurrió hoy, que con el tiempo uno lo va olvidando o lo recuerda de una forma cada vez más desapegada. Esto es un evento que se revive, se reproduce, se revitaliza, como se revitalizan y se reproducen todos los efemérides, por así decirlo, de una nación o de una organización social o de un credo religioso o político. No es una cosa que, ¿cómo no se les ha olvidado todavía? No, ellos hacen un trabajo para no olvidarlo, son fechas conmemorativas de un movimiento que se van transmitiendo generacionalmente. Los papás hablan del asunto de sus hijos, sus hijos hablan a los nietos de sus papás, el tío le habla al sobrino, se va manteniendo una tradición familiar, repleta de emociones encontradas, de resentimiento, de rencor, de pena, muchas cosas. De deseo de venganza, digamos las cosas por su nombre, ahora llamado justicia. Deseo de ver a los hechores colgando de un árbol de la plaza. Deseo de ver incluso a los que no fueron hechores, pero que supuestamente colaboraron o miraron por otro lado, también se quisiera justiciarlo. Eso es bastante humano, no es muy agradable, pero es comprensible, así funcionamos los seres humanos. Y entonces, el 11 de septiembre puede durar tanto como duran otras fechas, pues. El 19 de septiembre, el 18 de septiembre podrán pasar 500 años, probablemente si el país existe. Se va a seguir celebrando, se va a seguir conmemorando, va a haber el desfile el 19 de septiembre y todo lo demás, porque hay un esfuerzo, una voluntad de que así sea. No es un hecho que pasó y que se olvida o no se olvida. Hay una voluntad de mantenerlo como parte viviente, como parte esencial de lo que podríamos llamar el mundo de la izquierda. Y te digo, todos los mundos políticos, religiosos o de cualquier clase, tienen para ellos importancia las efemérides, porque son hitos históricos de su propio desarrollo, de su propia vida. Y en la izquierda, como han tenido tantos fracasos, tantos desastres, tantas masacres, lamentablemente estos cultos tienen que ver con eso. Yo todavía no he visto nunca un culto de la izquierda que tenga que ver con una celebración de algo positivo, en el sentido de decir, celebramos el 10 aniversario de que una sociedad en que llegamos nosotros al poder está más rica y más poderosa que nunca. Porque eso no ocurrió nunca. Simplemente estos esquivos no han funcionado nunca. Entonces, lo único que queda por recordar son los martirologios, las víctimas, los que murieron, los exhuman, los vuelven a enterrar, como lo estamos viendo todo el tiempo, romerías a la tumba, romerías al museo para recordar otra vez. Es como la religión cristiana, es la misma cosa, repleta de reliquias y de mártires y de santos, que los colgaron, que los tiraron a la olla, que los pusieron en la parrilla, que los llenaron de flechas, San Sebastián, San no sé cuánto, hay como 400.000 santos. Y las iglesias se organizan alrededor de eso y la gente va en romería. Así funcionan estas cuestiones, así que a mí no me trae en absoluto. Y van a seguir funcionando así, así pasan 80 años más. Esto, cuando se celebra o se conmemora el 11 de septiembre, no es una conmemoración nacional, porque lo que pasó el 11 de septiembre no fue un hecho que involucrara del mismo modo a todos los chilenos, sino que exactamente al contrario los involucró en trincheras opuestas. Entonces, ¿cómo podrían unirse? ¿Cómo podría haber un Chile que conmemora el 11 de septiembre? Se trató por un tiempo en el principio de la concertación, pero era una cosa absolutamente verbal nomás. Uno puede decir, aquí todos los chilenos estamos unidos pensando con dolor en el quiebre de la democracia. Frases como esas se escuchaban por montones, pero en la práctica, en el corazón de los chilenos, los chilenos siguen divididos todavía y van a seguir eternamente divididos entre los que están de aquí para allá y los que están de aquí para acá. Y esa división no se va a cerrar nunca porque es una división, yo diría, con natural a todos los sistemas sociales, los que están más arriba y los que están más abajo. Punto. Y entonces, de vez en cuando hay revueltas, hay desastres, hay guerras civiles, hay matanzas, y vuelve a abrirse este herido y esto es eterno, y uno lo ve en la historia de todas las sociedades. Fíjate que en Francia, una sociedad infinitamente más civilizada que la nuestra, y más rica, y más poderosa, todavía, aunque tú no lo creas, hay divisiones que se remontan a la época de la Revolución Francesa. Todavía hay memes ideológicos y actitudinales y emocionales que vienen de 1789. Y los de 1789 vienen de antes, vienen desde, bueno, no voy a hablar de la historia de Francia, pero es eterno, es eterno. Entonces, una conmemoración nacional supondría una igual, un consenso emocional respecto al significado del evento que se estaría celebrando y no es el caso con la Revolución Francesa. Pero la pregunta con respecto a Francia es si aquellas conmemoraciones por antiguas que sean, impiden que se avance. Quedan atrás. Es que no hay avance en esta materia. No, ni siquiera tiene sentido. No, me refiero a que impiden que se avance desde el punto de vista social y político, dejando eso como recuerdo, dejando eso como conmemoración, pero go on, digamos. Sí, se avanza, pero la cosa sigue, tiene una duración enorme e impresionante lo que duran estos traumas en la historia de las naciones. No hay ninguna novedad, los de Chile ni los de Francia tampoco. Podría nombrarte otros miles de ejemplos donde está la misma situación. Puede progresar, pero en la medida que tú revitalizas y recuerdas y vuelves a alimentar esa herida, si la vuelves a abrir todos los años porque eso forma parte de tu culto como político o religioso, bueno, no se puede curar, pues, en el sentido que tú quisieras que desaparezca un día que ya ni sepa dónde estaba la herida. Eso no puede ocurrir.